Hola, mi nombre es Luis Domingo Becerra, soy estudiante de Ingeniería Civil, voy para la ciudad de Melbourne, Australia. Realmente uno de mis maneras era poder viajar y en este momento voy a viajar con mis amigos, cinco amigos. No siempre se da y realmente se pudo lograr el objetivo de viajar todos juntos, hacer el viaje completo, hacer todas las caras y poder llegar allí a Australia. Mi nombre es Vivian Hernández, soy ingeniera civil, tengo tres años de experiencia aquí en Colombia en mi carrera. Voy para la ciudad de Melbourne, voy en busca de nuevas oportunidades, de ampliar mi vida profesional y personal. Inicialmente tenía bastante temor de iniciar el proceso, de poder irme, de empezar desde cero en otro país. Pero realmente con Estudio en Australia, el acompañamiento que me dio, pues pude tomar la iniciativa, todo el proceso, el seguimiento que me dieron, el asesoramiento. Y pues voy ya a ser completamente segura, a empezar pues con nuevas oportunidades, aprender el idioma sobre todo. Mi nombre es Hugo Armando Parra, soy ingeniero civil, llevo cinco años de experiencia aquí en Colombia. Conocí Estudio en Australia por medio de unos amigos. Gracias a Dios, pues todo salió absolutamente bien. Le agradezco pues a Estudio en Australia y esperamos, pues porque vamos varias personas, esperamos que esta nueva experiencia sea un cambio para nuestras vidas. Mi nombre es Jiménez Andrés García, soy ingeniero civil. Inicialmente quiero viajar a Australia a conocer el país, a tener una nueva experiencia de vida. Quiero prácticamente reiniciar, aprender el idioma, conocer de la cultura. 100% recomendado, Estudio en Australia. Es Estudio en Australia 100% recomendado. Le recomiendo 100% Estudio en Australia.